Que allí, donde persista un régimen restrictivo, existirán feminismos organizados. Esa obra, compañeros, es urgente. Ni una menos por aborto clandestino. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para todas. Aborto le dais, seguro para no morir. Ay, 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 ay. Esta vida a la que canto, sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos, siguen en pie y con ardor. Sigue de acampo la lucha. De derecho humano, de salud pública. De nuestro derecho al lujo y al placer, compañeras. La tierra es de las que luchan, ramita seca tu corazón. Oy, 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 oy. Ay, 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 ay. Me he dado cuenta, que hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, esta mañana he decidido. Y no, hay cosas que la voto saldrá, este sistema, que no es oprimir, caerá, 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 caerá. Al patriarcado lo tiraremos, junto con el capital. El nacionalista, que no es oprimir, caerá, 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 caerá. Somos las personas de aquellos marcar, que no tuviste que dar. Orden entendida, 352, sirve ese marcar su voto tiempo. ¡Vamos! Se cierra la votación por secretaría, se dará lectura del resultado. 131 votos afirmativos. En el hospital, en el hospital, en el hospital, en el hospital. ¡Felicidades, compañeras! ¡Acabamos de hablar con ella, el campeón de mi lado! ¡Felicidades! ¡Felicidades, compañeras, compañeras! Así que compañeras, ahora todas juntas, gritando a voto leal, porque así vamos a esperar el Senado. Esperamos un debate plural y democrático. Y esperamos a hacerlo a todas y todos juntos, porque este es un triunfo de todos. Así que ¡Aborto leal ya! ¡Aborto leal ya! ¡Aborto leal ya! ¡Aborto leal ya!